de 13 noticias, orgullosamente guatemaltecos. Lo más destacado de las últimas 24 horas, nosotros se lo presentamos de una manera distinta en 60 minutos. Iniciamos la cobertura con accidentes de tránsito en la ruta interamericana. Dos hechos de manera simultánea se reportaron a las 6 horas. El primero en el kilómetro 126.5, a la altura de la aldea Los Encuentros Ololá, cuando dos vehículos livianos chocaron con dirección a la capital. El segundo en el kilómetro 134, un automóvil colisionó contra un paredón. Los tripulantes viajaban hacia Quetzaltenango. Bomberos reportaron que cinco personas resultaron heridas en ambos accidentes, y se presume que la causa pudo ser por el asfalto mojado. Un tercer accidente se reportó a las 9 horas. El protagonista, un camión de valores que volcó en el kilómetro 170, jurisdicción de Totonicapán, los tripulantes viajaban hacia la capital. Bomberos voluntarios atendieron a Bonifacio Pérez, de 37 años, y Vicente Ixcaya, de 27, agentes de seguridad. En el kilómetro 126, a la altura de Los Encuentros Ololá, se reportó otro accidente al filo del mediodía. Un autobús extraurbano de la empresa Quiroa colisionó contra la parte trasera de un cabezal. Según testigos, el piloto de la unidad de transporte viajaba a excesiva velocidad y hablando por teléfono. Cuatro personas fueron trasladadas por bomberos voluntarios al hospital de Sololá. A las 15 horas se reportó un quinto accidente de tránsito. Fue otro autobús extraurbano de los transportes Santa Cruz, que colisionó contra un vehículo y posteriormente contra un paredón, en el kilómetro 100, jurisdicción de la aldea Agua Escondida, Chichicas, en Angoquiché. Diez personas fueron atendidas en el lugar por crisis nerviosa. Bomberos voluntarios trasladaron al hospital de Sololá a María Hernández, de 34 años. Y nos ubicamos ahora en el kilómetro 156 de la carretera hacia Las Verapaces. El conductor de un pick-up perdió el control del volante y el automotor dio varias vueltas, según testigos, antes de terminar con las llantas hacia arriba. Pese a lo aparatoso del percance, el conductor resultó solo con algunos golpes leves. Aunque el hombre no quiso aceptarlo, algunas personas dijeron que conducía a excesiva velocidad. Esto, sumado a la brisa que caía en esta región del país, habrían sido las causas de este accidente. Y un hombre que se dirigía a trabajar en un sector de San José Pinula murió en medio de un accidente de tránsito. Esta mañana la muerte estaba esperando a Freddy Alexander Contreras, de 34 años, quien se dirigía a trabajar. Fue arrollado por un camión en la octava avenida y segunda calle de la zona 2 de San José Pinula. El camión chocó contra un vehículo particular. El piloto del vehículo pesado perdió el control del volante y se subió a la banqueta de un centro educativo, donde desafortunadamente iba Contreras. El golpe fue tan fuerte que falleció por politraumatismo general. La Policía Nacional Civil inició la búsqueda del conductor del camión, quien se dio a la fuga. Según Curiosos, este hombre no respetó el alto y fue el responsable del percance. El piloto del otro vehículo era una mujer que fue trasladada por los socorristas a un centro asistencial. Vamos ahora con una noticia que definitivamente provoca polémica. Por un lado, las personas, los defensores de los animales que aseguran que depende en el caso de los perros, por ejemplo, de su reacción del trato que ellos reciban. Por otro lado, las personas que aseguran que definitivamente hay razas peligrosas. Lo cierto es que hablamos de un nuevo ataque contra una niña. María Chávez, de 7 años, con la inquietud que caracteriza a los niños, jugaba en cercanías de su residencia en Cacerío Nuevo San Carlos, Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango, cuando fue atacada por un perro. Los gritos y llanto provocaron que vecinos se alarmaran. Al salir de sus viviendas, se encontraron a la niña tirada en el suelo y con serias lesiones en el rostro. Aún presa de crisis nerviosa, dijo que el canino la atacó y, aunque intentó cubrirse, el animal continuó mordiéndola. Del perro no hay rastro alguno, por lo que no se sabe con certeza si era callejero o el descuido de alguno de los pobladores provocó que éste saliera y provocara el incidente. Ángela fue trasladada al Hospital Regional de Coatepeque por bomberos municipales departamentales. Los médicos evalúan si es necesario realizar alguna intervención quirúrgica. Cabe resaltar que solo en los primeros nueve días que han transcurrido del 2019, seis casos similares se han registrado en distintos puntos del país. Y cambiamos de tema y hablamos ahora de un video que se ha hecho viral en las redes sociales. Se trata de una tierna historia de un niño y el último adiós a una de sus mascotas. Hoy es el triste día donde se nos va uno de la familia. Así que, descansa en paz, chimuelo. Ave María. Chimuelo. Ese era el nombre de la mascota de este niño, que asegura que era parte de su familia. Falleció por causas naturales y el pequeño decidió ofrecerle cristiana sepultura. Para documentar el acto, pidió que alguien grabara con el celular y dio inicio a las palabras que le brotaron del corazón. Abrió un agujero en la tierra con una pala y cuando estaba listo para enterrar a Chimuelo, apareció su otra mascota para hacer una travesura. Se trata de un perro que es utilizado para la caza en varias regiones del mundo y al ver el cadáver de Chimuelo en el agujero, decidió llevárselo. El niño quedó sorprendido, pero reaccionó rápidamente y atrapó al perro. Lo obligó a abrir el hocico y segundos después aparece en escena de nuevo para finalizar con el sepelio. El video fue subido a la red hace unas horas y los tres se hicieron famosos de inmediato. El niño, el perro y Chimuelo. Bueno, después de algunos inconvenientes. Hoy es el triste día donde se nos va uno de la familia. Pero hoy nos reunimos para despedirlo. Descansa en paz, Chimuelo. Ave María, Señor Jesús, lleva al Chimuelo al ataúd. Adiós, Chimuelo. Descansa en paz. ¡Eh, perro hueón, sale! ¡Mierda, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde, coño? ¡Suelta a mi Chimuelo, hueona! ¡Ahora la boca! ¡Ahora la boca! ¡Ahora la boca! Bueno, después de algunos inconvenientes. Ahora sí, Chimuelo va a descansar en paz. Adiós, Chimuelo. Siempre te amamos. Más que mascota. Fuiste un hermano, Chimuelo. Atención, vamos ampliando otro de nuestros titulares. Se trata de otro hecho sangriento en uno de los lugares más peligrosos del país. Su nombre era Julio César Barrios Maldonado. Tenía 20 años y su cadáver quedó tirado hoy en un sector de la colonia El Búcaro, zona 12 de Villanueva. Los testigos dijeron que el sujeto fue atacado por varias personas. En cercanías, la policía encontró una pistola, un automóvil y una motocicleta. Todo con reporte de robo. Se trata de una de las zonas más peligrosas del país. Los familiares de julio llegaron minutos más tarde. Confirmaron la identidad, pero dijeron a la policía desconocer los motivos del crimen. Sin embargo, existe una versión no oficial que señala que el sujeto estaba vinculado a una estructura criminal que opera en la zona y que principalmente se dedicaba al cobro de extorsión. La policía cree que el crimen pudo ser consecuencia de la rivalidad entre los grupos delictivos que quieren tener el control de la zona. Pero insisto, esa es solo una versión no oficial. Lo que sí está claro es que esta noche otra familia se viste de luto por el brutal asesinato de uno de los suyos. ¿Quién fue el responsable y por qué? Es responsabilidad del Ministerio Público buscar y encontrar esas respuestas. Y en jurisdicción de Santa Rosa fue arrestada la princesa. Se trata de Celeste Orantes Carías, una mujer de 25 años acusada de extorsión. Los pobladores de la región dijeron que participó en varios certámenes de belleza y de ahí su alias de la princesa. Cuando la policía le solicitó documentos, verificaron que en la base de datos a esta mujer le aparecían seis órdenes de captura. Fueron emanadas por juzgados de la capital, Villanueva y Santa Rosa. Se supone que la princesa lideraba una estructura criminal dedicada principalmente a la extorsión y durante varios meses logró evadir a la policía. Esta noche, duerme en la cárcel. Y otro hecho de violencia se reportó en la Zona 21. Un hombre perdió la vida y una mujer de la tercera edad resultó herida. Un hecho sangriento en la Zona 21 alarmó a vecinos en la primera calle y primera avenida de la colonia Loma Blanca. Julio César Martinico, de 31 años, fue acribillado por sicarios. En el ataque, Victoria González Cruz, de 94, resultó gravemente herida por una bala perdida y fue llevada a un centro asistencial por cuerpos de socorro que fueron alertados con la emergencia. El tío de la víctima mortal llegó a reconocerlo y dijo que César era conocido en la colonia y no imagina que pudo causar su cobarde asesinato. En el lugar, fiscales del Ministerio Público revisaron la escena del crimen y buscaron cámaras de seguridad que puedan ayudar a dar con los responsables. Vamos ahora a la provincia de nuestro país. Mucha atención porque el ciclo lectivo se ve empañado en jurisdicción de Huehuetenango. Ahora le contamos por qué. La profesora de nivel primario, Berta Castañeda, fue acribillada a balazos en la quinta calle entre octava y novena avenida de la Zona 1 de Huehuetenango. La docente se dirigía a un banco del sistema a retirar un dinero para la compra de un terreno, según lo relataron sus familiares. En la escena del crimen, el Ministerio Público y agentes de la PNC localizaron cuatro casquillos calibre ignorado, de los cuales la ahora fallecida presentaba siete heridas en distintas partes del cuerpo. Los bomberos voluntarios la trasladaron aún con vida al hospital regional. Sin embargo, por la gravedad de las heridas, falleció a su ingreso. La profesora ejercía en la escuela de Tojocás y siempre se caracterizó por ser una lideresa comunitaria en el sector Las Brisas del Campo, Zona 10, según expresaron algunos vecinos. De momento, las autoridades aún no han brindado detalles de este crimen. Con imágenes de Josué Castillo, reporta Daniel Méndez. Y en otro tema, el exalcalde de la antigua Guatemala, Adolfo Viva, recuperó su libertad luego de permanecer más de seis años en prisión. Tras permanecer seis años y cuatro meses en prisión preventiva, el único de 42 indicados por el mismo caso, el exalcalde de antigua Guatemala, Adolfo Viva Marroquín, recuperó su libertad sin pagar una fianza y sin vigilancia. Esa fue la resolución del Tribunal de Mayor Riesgo B tras conocer los argumentos de la defensa. Viva guardaba prisión preventiva desde el 2012, cuando fue capturado junto a miembros del Consejo Municipal de la Antigua acusados de malversación de 23 millones de quetzales a través de contratos sobrevalorados. En marzo de este año, iniciaré el juicio en contra de los señalados y cabe resaltar que algunas personas ya fueron condenadas a través de procesos abreviados, aceptaron su responsabilidad y fueron condenados a penas menores a cinco años de prisión. Bueno, y esta noche se registran lluvias en la ciudad capital y en algunos puntos del país. Tome usted las precauciones necesarias. Esta noche también vamos a presentarle una impresionante historia, una mujer que denuncia una violación en la provincia de nuestro país. Por favor, no cambie. Vamos a la pausa, apenas unos minutos y ya volvemos con más. Esta historia también ocurrió en la provincia de nuestro país. Mucha atención, ya lo habíamos adelantado en nuestros titulares. El chamuco recibió abalazos a la policía. Pobladores del municipio de Piedras Negras, departamento de Jalapa, que vivían en zozobra por el peligro infundado por alias el chamuco y sus secuaces, a quienes se les señala de estar implicados en varios asesinatos, secuestros y otro tipo de ilícitos en la región. Este día dieron un respiro al ver el enorme despliegue de elementos de las fuerzas de seguridad. Tras una serie de investigaciones, llegaron con la misión de aprender a los delincuentes y llevarlos a los tribunales de justicia. Sin embargo, la tarea no fue fácil, pues al llegar hasta la residencia que sería allanada, fueron recibidos a balazos. Los disparos iban y venían. El enfrentamiento trajo a la memoria aquellas escenas protagonizadas por vaqueros en el lejano oeste. Después de varios minutos producto del intercambio de disparos, Oliverto López Nájera, alias el chamuco y presunto líder de la estructura criminal, estaba muerto. Y aunque portaba chaleco antibalas y no le tembló la mano para defenderse, los agentes tuvieron mejor puntería. El cuerpo del chamuco quedó tendido sobre el camino de terracería, que fue testigo del último intento por salvar su vida. Y un voraz incendio redujo a cenizas una bodega recicladora ubicada en la 30 calle final de la zona 7 en la colonia Landívar. No fue posible establecer las causas que originaron las llamas que consumieron los productos que se encontraban dentro de la bodega y parte de una vivienda aledaña. La pronta acción de los socorristas permitió controlar el siniestro y evitó que otras viviendas de madera y el relleno sanitario de la zona 3 fueran alcanzados por el fuego. El propietario del negocio estimó las pérdidas en 15 mil quetzales. Afortunadamente, en el lugar no se encontraba ninguna persona al momento del incendio. Y en otro tema, 16 negocios fueron allanados por las autoridades en busca de productos de contrabando, carentes de registro sanitario entre estos medicamentos. Varios negocios dedicados a la venta de productos de abarrotería y medicamentos fueron allanados este día en busca de mercancía de contrabando o que estuvieran vencidos y en venta a la población. Varias cajas de mercadería vencida fueron decomisadas de los establecimientos en las que se incluye fórmulas para bebés y antigripales sin registros sanitarios, entre otros. 16 inmuebles fueron inspeccionados localizando una considerable cantidad de productos de contrabando. El peligro de consumir estos productos es que puede provocar serios daños a la salud y hasta la muerte. La Fiscalía a cargo de los operativos indicaron que esto es parte de una segunda fase de investigaciones dirigida hacia una red criminal de contrabando que pone en riesgo la salud de los guatemaltecos, que por buscar lo más barato caen en manos de estos criminales que se aprovechan del consumidor y en el peor de los casos de la ignorancia a la hora de comprar un producto de dudosa precedencia y no descartan una tercera fase con posibles capturas. El inicio del presente año lamentablemente ha quedado marcado por los accidentes de tránsito. Vamos a hablar de dos más que ocurrieron este día. Los protagonistas, por cierto, iban en motocicleta. José Alejandro Villela, de 25 años, perdió la vida en un accidente de tránsito en el que se vieron involucradas dos motocicletas. El percance ocurrió en la ruta que de Chiquimula conduce a la cabecera departamental de Zacapa. Según versiones, la víctima fue a impactar en contra de los dos tripulantes de otra motocicleta. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia, constatando que debido a los golpes que recibió en la cabeza, murió instantáneamente a pesar que llevaba casco protector. Mientras que William Adrián Mayorga, de 25 años, y Marvin Vélez Díaz, de 28, solo presentaban laceraciones leves. En San Miguel Dueñas, Zacatepeques, una familia que viajaba en una motocicleta fue atropellada. Los tres tripulantes de la moto resultaron con fracturas y lesiones, ameritando su traslado al Hospital de la Ciudad Colonial. Se trata de Marcos Francisco, de 42 años, y sus dos hijas, Silvia Francisco, de 16, y Eugenia Francisco, de 19. Los tres tripulantes de la moto resultaron con fracturas y lesiones, ameritando su traslado al Hospital de la Antigua Guatemala. Se trata de Marcos Francisco, de 42 años, y sus dos hijas, Silvia Francisco, de 16, y Eugenia Francisco, de 19. El piloto del otro vehículo involucrado fue trasladado por agentes de la Policía Nacional Civil al juzgado competente, donde deberá resolver su situación legal. Vecinos solicitan a las autoridades que sean colocados túmulos o reductores de velocidad ante los constantes percances que ocurren en el sector. Y en otro orden de noticias, en lo que va del año, cuatro incendios forestales han sido declarados en el Departamento de El Progreso. Las llamas continúan arrasando con áreas boscosas. Apenas ayer hacíamos referencia de los más de 30 incendios forestales que se han registrado en los primeros días del 2019. Hoy, uno más engrosa las estadísticas. Este tuvo lugar en la colonia El Mirador, municipio de San Arate, Departamento de El Progreso. Bomberos municipales departamentales trabajaron por varias horas para sofocar las llamas que amenazaban con propagarse y dejar convertidas en ceniza las viviendas ubicadas en lugares aledaños al siniestro. Los apagafuegos hicieron referencia a que en estos primeros nueve días del año han tenido que acudir a emergencias similares en cuatro oportunidades, lo que deja en evidencia que los múltiples llamados a la población a evitar quemar basura en áreas de abundante vegetación, así como a ser cuidadosos a la hora de realizar una fogata o las llamadas rosas, no han tenido el alcance necesario, ya que se continúan perdiendo hectáreas de zonas boscosas por los descuidos del hombre. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Los Deportes a través de T13 Noticias. Comenzamos hablando del deporte nacional y es que hoy comenzaron los juegos de ida de las llaves semifinales del torneo de copa. El torneo de copa que no ha sido nada atractivo para la afición dentro de los estadios y esto pues hace pensar mucho a los integrantes de cada directiva de los equipos y continuar o no con este evento. Y a nivel internacional habrá que recordar que hay futbolistas que ya se han ido al retiro, pero quedan como leyenda. Así es el caso de Ronaldinho Gaucho, que ya ha plasmado las huellas de sus pies, específicamente en el Salón de la Fama del Estadio Maracaná. Deportivo Iztapa recibió a Cobán Imperial en el inicio de las semifinales del torneo de copa. Los Peces Vela se adelantaron con el gol de Nenis Dópez para el 1 por 0. Para la segunda mitad, los cubaneros se quedaron con 10 por la expulsión de Ángel Cabrera y a los 80 minutos se marcó un penal a favor de los altaverapacenses por una mano en el área de Néstor Grageda, que salió expulsado y el penal fue marcado por Yanderson Pereira para poner el 1 por 1 definitivo. En la otra semifinal, San Pedro derrotó a Comunicaciones B en el juego de ida. De estas llaves semifinales del torneo de copa, los dirigidos por Iván Sopeño se pusieron en ventaja con el tanto de Cristian Ojeda, pero los checanos encontraron el empate con la anotación del experimentado Joaquín Quincho Álvarez para el 1 por 1 y Erick Echeverría concretó la victoria a San Pedrana a los 86 para el 2 goles por 1. La selección nacional sub-23 que dirige Erick González tuvo un partido amistoso frente al Deportivo Misco de la Primera División. El resultado fue a favor del combinado azul y blanco, tres goles por dos, con anotaciones de Jonathan Pozuelos y un doblete de Denilson Hernández. Con el partido se cerró el primer morfociclo de trabajo de cara a la actividad del ciclo olímpico, que iniciará en marzo para clasificar a Tokio 2020. El Real Madrid de Santiago Solari volvió a sonreír. Esta vez fue una victoria 3 por 0 ante Leganés por los octavos de final de la Copa del Rey. Sergio Ramos abrió la cuenta con un gol de penal casi al cierre de la primera parte. A los 23 minutos del complemento, Lucas Vázquez aprovechó una salida en falso para poder poner el segundo. Y Vinicius Junior cerró la goleada con un gran remate de volea a los 32 del segundo tiempo. El partido de vuelta será en el Estadio de Leganés el próximo miércoles 16. El exastro del fútbol Ronaldinho Gaucho plasmó la huella de sus pies en el Salón de la Fama del Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Un año después de retirarse de las canchas, el ídolo del Barcelona fue pentacampeón con Brasil en el 2002 y ganador del Balón de Oro en el 2005. Se retiró de las canchas en enero del 2018. Sus huellas se exhibirán junto a las de las leyendas como Pelé y Zico que integran el acervo del Museo del Mítico Estadio. Mañana continúan los juegos de octavos de final de la Copa del Rey en España. Jugará el Barcelona pero sin Lionel Messi y tampoco estará Luis Suárez. Están dando descanso y por lo mismo no los utilizará el técnico Ernesto Valverde que aún se mantiene en dudas y podrá continuar en el próximo torneo al mando del equipo Blaugrana. Los deportes a través de TTC Noticias. Vamos a la pausa. ¡Venimos con más! Promoción Especial 2019 Técnicos Universitarios impulsados por Mentec y la Universidad Regional de Guatemala Inscripción por semestre mil quetzales y mensualidad de mil doscientos Producción audiovisual, periodismo, comunicación digital y community manager ¡Esclavas sexuales! La policía las liberó y capturó a los responsables No se pierda esta impactante historia Ya viene ¡Gordofobia! ¿Estás gorda? Claro que estoy gorda Me veo todos los días en el espejo 60 minutos que hacen la diferencia Bien, vamos ahora a abordar el tema que acapara la atención pública a nivel nacional y hace mucho eco a nivel internacional El final de la CICIG y por supuesto la reacción de la Corte de Constitucionalidad La Corte de Constitucionalidad resolvió otorgar el amparo provisional solicitado con los siguientes efectos Dejar en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala de dar por terminado el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad Se exhorta para que en el ámbito de sus competencias instruyan para que faciliten el debido funcionamiento de la CICIG La decisión de los magistrados fue por mayoría La única quien votó en contra de esta resolución fue la magistrada presidenta de la Corte, Dina Josefina Ochoa quien presentó un voto razonado disidente a ocho amparos que buscaron detener la salida de la Comisión Internacional En un comunicado, el Gobierno de Guatemala se pronunció al fallo emitido por la Corte Textualmente se lee que hasta el momento no se ha recibido notificación alguna por parte de la Corte de Constitucionalidad relacionada con los recientes fallos emitidos por este tribunal que una vez recibida alguna notificación, la misma será analizada Una vez evaluada la resolución, se dará a conocer la postura oficial del Gobierno de Guatemala Y tras conocerse el fallo de la Corte de Constitucionalidad algunos sectores señalan que el fallo es nulo porque viola al menos tres artículos de la Carta Magna Es antijurídico Están cometiendo delitos Están cometiendo abuso de autoridad y prevaricato ¿Por qué? Porque le están diciendo al presidente que fue electo por millones de guatemaltecos cómo dirigir la política internacional Entonces, no les corresponde, no tienen esa atribución Pero lo más importante es que lo están haciendo No solo que están cometiendo un delito y como la orden está vigente, es flagrante la policía debería entrar a capturarlos y llevarlos al juzgado de turno De acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala es al presidente de la República al que le compete precisamente manejar cualquier situación que sea política exterior Y luego, recordando que eso se encuentra establecido en el artículo 183 Literal, o ha dejado un fallo podríamos decir, para no pelear con ninguna de las partes Seguimos en el contexto y al final de esta tarde los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dieron trámite al antejuicio presentado en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad La Corte Suprema de Justicia envió al Congreso de la República el antejuicio en contra de los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad La mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia encontró argumentos suficientes para que los diputados decidan si se les retira el antejuicio a los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad El antejuicio 294-2018 el antejuiciado Gula Patricia Porras Escobar José Francisco de Mata Vela y Bunerge de Almirca Mejía Orellana contra el denunciante de la Asociación de Dignatarios de la Nación de la Asamblea Nacional Constituyente a través de su presidente la Junta Directiva y representante legal Guillermo Pérez C. Rodas este sí fue admitido para su trámite ¿Cuál es la razón? La razón es que la Corte de Constitucionalidad se excedió en cuanto a sus funciones toda vez que a consideración de los hechos y factores el artículo 183 inciso O permite al Ejecutivo conocer de la política exterior y es competencia exclusivamente del Ejecutivo y no de la Corte de Constitucionalidad referirnos nuevamente al artículo 183 inciso O de la Constitución Política de la República que faculta al organismo ejecutivo a través de la figura del presidente a llevar a cabo todas las situaciones sobre la política exterior la política exterior de la Nación eso no es competencia de la Corte de Constitucionalidad esa es la razón La Asociación de Dignatarios de la Nación que aglutina a constituyentes solicitó el antejuicio aduciendo que los tres magistrados se excedieron en sus funciones pues se inmiscuyeron en política internacional que es potestad solo del presidente de la República cuando el Congreso reciba el expediente deberá conformar una comisión pesquisidora que tendrá un informe al Pleno de Diputados quienes decidirán si le retiran la inmunidad a Bonerje Mejía Gloria Porras y José de Matabela para que puedan ser investigados Y en otro tema una familia vive en momentos complicados luego de que los padres de una adolescente se enteraran que su hija fue cambiada al momento de nacer esta es la impactante historia Todo era felicidad en la familia Belis Carrera hasta que una noticia hizo a que la situación cambiara 17 años de tener en brazos a quien consideraban su hija pero que hoy se enteran que biológicamente no es a mí siento que esto me ha transformado mi vida porque ha sido un golpe nosotros porque a quien yo tengo yo la quiero ella es mi hija ella no va a dejar de ser mi hija hasta el día que Dios no lo quiera a nosotros Dios nos lleve de este mundo pero también pero también estoy con la curiosidad que quiero encontrar a mi otra hija quiero ver cómo es cómo está si está bien no sé cómo se llama no sé con quiénes están Florentina dio a luz el 5 de marzo de 2001 en el Hospital General San Juan de Dios cuando le entregaron a su bebé sintió felicidad y agradecimiento al creador por permitirle ser madre Heidi es el nombre que le pusieron a la niña la han visto crecer y le han dado todo el cariño al igual que a los otros cuatro hijos que tiene la pareja la noticia que impactó a todos la recibieron al momento que realizaron un trámite migratorio cuando solicitaron una prueba de ADN a la familia antes de viajar a Estados Unidos gracias a Dios es ciudadano americano y su meta era y su deseo era llevarse a su familia y fue cuando él metió la solicitud de los cuatro niños de las mujeres y nos pidieron ADN de las tres y fue cuando lo llevamos a la embajada que fue al lobby de la embajada americana se les hizo el ADN pero nosotros hasta aquí jamás nos imaginamos duró casi seis meses para que dieran ese resultado y me dice así sonriéndose fíjate porque nosotros a ella desde pequeñita siempre le hemos dicho negrita pero nos lo hemos dicho de cariño fíjate que la negra no es mi hija yo le digo yo pensé que estaba bromeando yo le digo tú estás loco me dijo no pero él así ríe entonces me dijo fíjate que la negrita dicen que no es mi hija la situación es complicada para toda la familia pero continúan mostrándole a Heidi el cariño y amor que sienten por ella desde el primer día que la tuvieron en brazo aunque ahora la madre también desea poder encontrar a su verdadera hija después de 17 años se vienen a percatar que no estaban criando a su hija biológica de verdad impresionante y sobre todo no por esta historia evidentemente hay que prestarle atención a este caso pero cuántos casos más pudieron haber pasado así en los hospitales nacionales o incluso en alguna clínica privada impresionante vamos a hacer la pausa pero vamos a regresar con algo impactante también Corina así es Alan tal y como lo hemos anunciado tenemos el caso de una mujer que fue violada en Retaluleu y ya venimos también con gordofobia de verdad usted no quiere perderse esta historia por favor no cambia volvemos estamos de regreso y continuamos con la información tal como le adelantamos en Retaluleu de valor y presentó una denuncia por violación sexual las autoridades van tras los sospechosos su identidad está bajo reserva es una mujer de aproximadamente 20 años los bomberos voluntarios la trasladaron a un hospital de Retaluleu sus familiares lloran y los médicos la atendieron rápidamente no está en peligro de muerte pero si fue víctima de una de las peores bajezas que ha conocido la humanidad salió de su vivienda para ir a trabajar debe caminar algunos kilómetros para abordar el autobús y durante ese trayecto varios hombres le interceptaron el paso la arrastraron hasta una zona boscosa la ataron y cometieron la bajeza la violaron cuando finalmente pudo caminar buscó ayuda y fue entonces cuando fue atendida por los bomberos la policía montó un operativo en busca de los responsables pero sin resultados positivos en la escena el ministerio público encontró un cuchillo y parte de una soga con la que la mujer fue atada cobardes sucios incapaces de estar con una mujer por voluntad profanadores del alma que además del cuerpo de esta mujer marcaron su espíritu y además de la atención física ella necesita ayuda psicológica y emocional el daño ya está hecho pero los familiares de esta mujer aseguran estar dispuestos a todo para encontrar a los responsables y exigen a la policía que haga lo mismo para que no continúen los abusos bien vamos ahora con lo que seguramente muchos de ustedes estaban esperando gordofobia lo habíamos anunciado ya en nuestros titulares y veníamos con algunos adelantos esta es la historia de una modelo que logró darle vuelta a la moneda de verdad no se pierda esta impactante historia un trabajo de sinfiltros.com a mí desde pequeña me intentaron como decir que si estás gorda no conseguirás nada yo siempre he sido muy grande yo llevo teniendo la talla 42 desde que tenía 16 años ahora soy una 44 cuando mis amigas por ejemplo todas tenían el vientre plano yo tenía tres barrigas me sentía como fuera de lugar pero de repente ya con el tema de fotografía empecé a coger mucha autoestima porque empiezas a ver como hacerte fotos te ves en cámara y después de repente la gente empieza a decir te vales o sea vales bastante el body positive lo que apoya es eso el hecho de que te sientas tú contigo misma que la sociedad no te tenga que decir ay estás gorda claro que estoy gorda me veo todos los días en el espejo y estoy o sea y no hace falta que me lo digas o sea no hace falta hay muchísima gordofobia hay muchísima o sea y además es que en España es exagerado yo vivía en un campo ahí en las afueras de mi ciudad y yo no tenía ni internet ni nada y entonces me puse o sea me regalaron una cámara compacta de canon y me empecé a hacer autorretratos con 15 subí una que salía yo de lado como semidesnuda así pero tapándome y en mi colegio se armó porque dijeron anda esta de que va la gorda esta en plan de hacerse fotos así mostrando eso no era todavía normal y ya cuando empecé a darle caña realmente profesionalmente hace cuatro años me empecé a meter y nadie daba ni un duro fotógrafos me han dicho o sea literalmente uno me dijo una vez sí sí jaja te voy a hacer a ti una sesión si quieres en mallas corriendo por la playa le tenía mucha admiración y se me cayó un mito así porque dije joder vaya insulto el tío es que el hecho de ser gorda aquí es no vas a ser nada en la vida cero éxito no te van a coger porque estás gorda y porque a lo mejor te cuesta más andar no iba a dejar de hacer mi pasión porque cuatro personas me estaban diciendo esta que hace nunca había pensado que me iba a convertir en modelo de tallas grandes porque a mí también me dijeron que ser gorda y ser sexy tampoco conjugaba bien y de esta manera llegamos al final de esta emisión como siempre agradeciendo el favor de su atención gracias por su sintonía lo esperamos mañana en punto de las 21 horas buenas noches que descanse gracias